Diez cañones Diez cañones Y en la noche de San Juan Cantan las sirenas Melodías de un querer Enamórate Y en su jaula hecha del mar Y una prisionera Es la reina sin país La dama del mar Y en su jaula hecha 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 del mar Y y en su jaula hecha del mar Y en su jaula hará de un sueño Y en su jaula hecha del mar Y en su jaula hecha del mar Y en su jaula home El mar Por favor, favor por mi Dios Aquí ha sido mi himno y nuestro bello, si no lo hay haciendo el pie Mi manteno es cantor por mi portito, leí a por el silencio y leí a los intelectuales Te amo y yo que te abrazo, lo que te lo cuso Que yo soy, mi mártico soy Es mi Dios y mi amor Leí muy Disculpido a mi espanto y me ha estado todo mi amor Cuántas noches te esperé, tú eres la elegibilidad Solo un beso de mí que me dará la vida Y en la noche de San Juan, cantan las sirenas Melodías de un querer, enamorarte Y en su caula de Chávez Mar llora prisionera Es la reina sin país, la dama del mar Y en la noche de San Juan, cantan las sirenas Melodías de un querer, enamorarte Y en la noche de San Juan, cantan las sirenas Y en la noche de San Juan, cantan las sirenas Y en la noche de San Juan, cantan las sirenas A la luz de marco viene, es de ver como vivir sin A todo el tramo de escapar, que yo soy el rey del mar Y en la noche de temer, por las fuerzas yo vivido Me acogí a por él Solo quiero por riqueza Me acogí a por él No me acogí a por él Libertad No me acogí a por él No me acogí a por él En el tramo de escapar del mar Vener el rey del mar A la luz de la mejora Máscara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!